Nuestro columnista Alexis Strachman visitó la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba y preparó para todos nosotros el siguiente informe. Hola, bienvenidos a una nueva columna de Piénsalo, la vida y la empresa. Para las entidades que trabajan en la innovación tecnológica y su aplicación, una parte fundamental del proceso de mejora es la generación de vínculos de confianza con empresas y organizaciones. El Centro de Química Aplicada, CEQIMAP, es un laboratorio multidisciplinario especializado perteneciente a la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba que busca satisfacer demandas de sus clientes con alta idoneidad técnica y con fiabilidad analítica, siguiendo procesos y normas nacionales e internacionales. En esta oportunidad, conversamos con el director de CEQIMAP, el Dr. Pablo Manso, sobre la demanda y oferta de servicios de innovación y la concepción estratégica del desarrollo tecnológico para agregar valor a las empresas y organizaciones. Hola Pablo, ¿de qué se ocupa actualmente CEQIMAP y cuáles son las necesidades de asistencia de las empresas y organizaciones que han detectado? Bueno, básicamente el CEQIMAP se ocupa de dar respuesta a necesidades socioproductivas que en su mayoría pueden ser clasificadas en dos grandes vertientes. La de asistencia técnica en el ámbito de la química que tiene que ver con dar alguna respuesta analítica a alguna problemática productiva. Como ustedes saben, la cuestión de la química está muy presente en todos los procesos productivos. El CEQIMAP se conecta internamente con grupos de investigación para ya dar alguna respuesta más que tiene que ver con una necesidad de innovación tecnológica en el ámbito productivo. Desarrollo de productos, de procesos, nuevos materiales, etc. Como digo, el desafío un poco del centro es hacer que aumenten esta segunda categoría de actividades porque comparativamente con la otra, son casos un poco más allá. ¿En qué circunstancias se decide una pyme a consultar a CEQIMAP por algún problema o algún asunto en particular? Bueno, básicamente las pymes se acercan a CEQIMAP en su gran mayoría, vamos a decirlo claramente, cuando hay una necesidad regulatoria de por medio. Es decir, cuando hay alguna ordenanza, algún decreto, alguna resolución, que de alguna manera los obliga a conocer la naturaleza química de alguna muestra. Ambientes regulatorios convencionales son, por ejemplo, el ANMAT, decretos municipales o provinciales en relación a temas ambientales. También se enaza, le pone a muchos establecimientos productivos alguna cuestión regulatoria. O en el caso de establecimientos productores de alimento, el Código Alimentario Argentino es un ámbito regulatorio que se traslada a la necesidad de los productores de conocer las composiciones químicas de los materiales que producen. Eso constituye quizás el grupo más importante de actividades relacionadas con aquí el grupo 1, que yo me refería en relación a las prestaciones más nomencladas o más tradicionales que el centro realiza. Pero bueno, hay otro grupo de empresarios que visualizan la posibilidad de encontrar desarrollo tecnológico en el ambiente académico y en esa necesidad acuden al sistema científico. ¿Qué lugar ocupa el desarrollo de la capacidad de gestión en el éxito de una experiencia de vinculación tecnológica? Yo diría que en los últimos tiempos eso ha cambiado. En el sentido que anteriormente se menospreciaba un poco la actividad de la gestión tecnológica. Es decir, no había cuadros formados específicamente para abordar esa interfase entre la academia y el sector productivo. Actualmente eso ha ido cambiando. Hay un trayecto de formación de posgrado que se ha implementado a nivel de las universidades nacionales de formación de gerentes tecnológicos. Y ese gerente se inserta tanto en el mundo empresario como en el mundo académico e incluso en el mundo gubernamental. Y es la persona que de alguna manera gestiona el conocimiento o gestiona la transferencia de conocimiento entre esas interfaces que no son para nada simples. Bueno, ese ámbito, digamos, interinstitucional que confluye en la organización de ese evento vincular Córdoba, que ya lleva su cuarta edición, nació justamente de una iniciativa de aunar los esfuerzos que desde distintas instituciones se hacían para promover esta articulación entre el sistema académico y el sector productivo. Menciono esto porque parte del éxito de ese espacio ha sido este trabajo conjunto de varias organizaciones haciendo esfuerzos importantes en buscar mecanismos y nuevas modalidades de interaccionar con el sector productivo. Y esto se va ajustando año tras año. Hemos ido implementando acciones como rondas de vinculación y negocios donde lo que uno trata es de maximizar las posibilidades de confluencia entre estos dos sectores. Como mencionaba anteriormente, no es una tarea simple porque es la conexión entre dos mundos que tienen lógicas distintas, intereses por ahí distintos. Y bueno, el trabajo de gestión no es menor. Y estos eventos es una forma más, no la única, pero una forma más de ir aprendiendo de estos esfuerzos, de estas experiencias para hacer lo que yo digo siempre es tratar de sistemizar este vínculo. Las organizaciones productivas están también aprendiendo a esto de gestionar el conocimiento dentro de sus organizaciones y aprendiendo a ver en el sistema científico tecnológico una oportunidad de generar nuevo conocimiento o de aplicar conocimiento ya existente en procesos innovativos dentro de las mismas empresas. Entonces, como digo, es un aprendizaje conjunto y la evolución en los dos ámbitos es lo que nos va a acercar y nos va a poner en una posición un poco mejor comparativamente a otros países que ya hacen de la vinculación tecnológica una modalidad permanente. Para Pablo Manso, acercarse a los empresarios y agregar valor a la producción es un gran desafío de las instituciones tecnológicas en nuestro país. Al incorporar tecnología, las empresas empiezan a requerir personal técnico con mayor calificación y habilidades y esto retroalimenta un sistema virtuoso de conectividad y competitividad.